Suburbia Suburbia, película del año 1984, es un filme de culto que retrata la vida de un grupo de personas marginadas, las cuales no son tomadas en serio por sus familias ni por la sociedad, y por ese motivo, deciden trasladarse a las profundidades de los suburbios, viviendo aventuras dentro de la escena underground, teniendo una vibra más apegada al punk. Esta película, es como un viaje a mi pasado, ya que me recuerda muchísimo cuando andaba de vago, en distintos eventos y bares de mala muerte, viví muchas aventuras dentro de la escena, así que es un placer para mi traerles este video, pues que mejor que alguien como yo, que vivió en carne propia eventos de esta índole, y que conoce a la perfección este tipo de temas, será un análisis muy interesante, así que no olviden tener activada la perspectiva catpunk, para lograr ver lo que otros no pueden. Sin más rodeos, vamos a la acción, mi nombre es Catpunk, y el resto ya lo saben, empecemos joder. De entrada les digo, ya vi la película completa, pero esto no es una review, más bien, nos enfocaremos en analizar escenas muy concretas, para contrastarlo con eventos de la vida real, ya que lo único que les puedo decir de la película, es que es entretenida de ver, pero nada más, no esperen demasiada profundidad si es que se animan a verla, ya que no tiene un trasfondo que nos haga volar la cabeza, ni desarrollo de personajes, solo nos muestra acontecimientos del día a día en la vida de un grupo de marginados, que se refugian en el vicio y en la escena underground. Habiendo aclarado el punto, me gustaría explicarles el título, ya que Suburbia, no es la tienda donde te compras tu ropa fachera, Suburbia hace referencia a una población que está cerca de una gran ciudad, pero no dentro de ella, en otras palabras, vendría a significar barrio, o un sitio ubicado a las afueras de una ciudad. Ahora si, vayamos a analizar escenas, para ver que podemos descubrir, así que acompáñenme joder. Esta primera escena, nos muestra como es el ambiente en las tocadas clandestinas, el tipo de personajes con los que nos podríamos topar, y acontecimientos de los que podemos ser testigos. Les doy mi aprobación, confirmo, ya que es una fiel representación, y como prueba de ello, verán a continuación una grabación que realicé, en una de mis tantas chocoaventuras, les dejo con la evidencia y volvemos para analizarlo desde la perspectiva catpunk. ¡Gracias! 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 ¿Son así de desmadrosos? ¿Es cierto que pueden coexistir sin problema alguno? La respuesta es clara, más clara que un bonhead, ario expresando su odio hacia otras razas XD, de hecho, tengo un vídeo dedicado a ese tema, en donde explico que los punks y los skinheads conviven como aliados sin ningún problema, llegando a unir fuerzas para reventarla, cuando en mis tiempos, me encontraba de bar en bar, logré convivir con infinidad de punks y cabezas rapadas, y debo decir que nos entendemos bastante bien, nuestros ideales no están tan alejados, tuve la fortuna de hacer amistades con skinheads mamadísimos, de esos que inspiran a que vayas al gimnasio, ya saben, siempre debemos estar preparados físicamente para los golpes, como Tim Stainford, y en esta escena doy de nuevo mi aprobación, confirmo, pues no tengas pena de no poder encajar con los punks, son como nuestros hermanos, ya saben como dice aquel dicho, simio no mata simio aaa no digo punks y skinheads en pie de lucha jajaja, para una investigación más completa, vean el vídeo titulado skins, punks y hooligans, el link les estará apareciendo en pantalla. Puto catpong de mierda, con que burlándote de nosotros los bonheads mejor conocidos como los neonazis, ven acá que ahora mismo te saco la chucha por decir mierda de nosotros. Hijo de puta, pero si yo solo digo lo que son, quítate a la verga. Ah, yo te ayudo catpong, tus vídeos si me gustan, te salvaré pero tienes que prometer que seguirás subiendo vídeos, eres nuestra voz catpong xddd. Claro mi estimado incógnito, te has ganado un corazón en los comentarios, ahora vámonos a la mierda, arranca el auto cabrón, vámonos de aquí. Me gustaría resaltar en esta escena, la rivalidad que tienen los miembros de la pandilla T-R, con estos individuos, pues desde el inicio podemos ver que son polos opuestos, echándose cagadas unos a otros, pues debes saber que en la vida real, te vas a encontrar con personas que igual te tacharán de escoria social, por no seguir sus mierdas musicales del reggetón ni las tendencias del momento, Esto, créanme, por experiencia propia se los digo, es por esa razón que decidí iniciar con este proyecto en Youtube, y a pesar de que el recorrido ha sido largo, me doy cuenta de que nunca estuve loco, ya que si hay gente que tiene los mismos gustos que yo, y el claro ejemplo son ustedes, la comunidad incógnita, donde convivimos punks, skinheads, y hasta amantes del rock industrial y del electronic body music, joder, traguense eso perros, porque Katponky sus incógnitos van en aumento, así que siéntanse orgullosos colegas, Por tercera ocasión, doy mi aprobación, confirmo, de que lo que apreciamos en la escena es completamente apegado a nuestro día a día Como les dije en un principio, ningún personaje tiene un pasado locochón que nos incite a querer saber más, pero quiero hacer mención honorífica al personaje de Skinhead, si, escucharon bien, este tipo se hace llamar Skinhead, con la letra D, al final, con la D, dale like al vídeo, joder, Vaya nombre tan más corto y evidente, se ve que no le invirtieron mucho a su nombre jajaja, pues bueno, este personaje, tiene pinta de ser un rude boy, pero resulta que lo hicieron medio pendejo, ya que cuando se enoja solo alza la voz y ya, cuando hay putazos no responde el muy gilipollas, se queda pasmado, yo cuando lo vi dije, defiéndete cabrón, pero luego vemos esta otra escena, donde por fin lo vemos soltar un golpe, pero luego vuelve a decepcionar cuando se pone a disque golpearlo en el suelo, jajajaja, en ocasiones intenta ayudar, pero cuando lo intenta termina cagándola, como en esta escena cuando intenta sacar al tipo del auto, pero después se termina atorando en el quema cocos el muy subnormal, lo cual llega a decepcionar un poco, se esperaba más de este sujeto al ser el único Skinhead en la pandilla, le hace falta desbloquear más condos, lleven lo mejor con Tim Stainford, o con Jimmy Hopkins del Bully, a ver si le enseña algunos movimientos de pelea XD, pero bueno al menos sabe conducir un auto, en mi opinión, pienso que para ser un Skinhead, le faltó un poco más de cojones y agresividad al personaje. Ya para despedirnos, colocaré esta última escena de la película, en la cual no hay nada que analizar, simplemente me da gracia, el como las chicas reaccionan de unas maneras que solo ellas se entienden jajajaja, y por otra parte la reacción neutra de los hombres, arriba los fucking spanks y los cabezas rapadas joder. ¡Oh alguien ha estado en el garage! ¡Los daily! Para los que me vienen siguiendo desde hace tiempo, sabrán que me encuentro retirado de la escena de siete vías, underground, pero eso no es impedimento para catpunk, ya que aún sigo en contacto con varios personajes, entre ellos punks, góticas, skingers y rockeros, los cuales son mis ojos y oídos dentro de la escena, mientras que yo opero bajo el radar, por eso ahora soy incógnito de la escena underground, y me da una felicidad tremenda, saber que la comunidad incógnita se hace cada vez más grande, ustedes también son mis ojos y oídos allá afuera, así que no duden en refugiarse aquí en su canal de confianza, expresen sus comentarios y sugerencias para abordar temas que a nosotros nos interesan, y suscríbanse joder, cada vez somos más incógnitos, y nos estamos apoderando de la escena underground, hemos traspasado fronteras, hasta en el continente europeo tenemos compañeros que son fieles a la comunidad, así que ya saben lo que sigue, compartan estos vídeos, a las personas que tienen los mismos gustos que tú, y yo. Aún hay más referencias en películas, y videojuegos, que me faltan por explorar, pero mientras investigo, visita mi canal principal, donde encontrarás infinidad de contenido musical, y contenido original. 8 de cada 10 gatos prefieren punk, no olvides dejar tu raíz, así sabré que apoyas la sección de contenido original, y me motivarás a seguir trayéndoles más contenido como este. Se despide el incógnito de la escena underground, y recuerden, somos punks, somos skinheads, a la mierda lo que pienses de nosotros, vengan esos créditos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!